¿Qué es el escritor y cantante? De repente una hoja en blanco te ofrece un regalo y además es gratis porque me une con otras personas. Escribo porque me hace feliz. Soy Maruán, soy escritor, soy también cantante, músico. Vengo de Madrid, de España y estoy ahora por México presentando este librito. Que venís aquí, que es mi nuevo poemario, el segundo, publicado con Planeta, que la verdad que es un placer enorme. Se llama Todos mis futuros son contigo. Y que os hagan buena compañía, que en el fondo de lo que se trata la literatura y las canciones solo buscan ser un punto de encuentro y que sirvan para haceros compañía. Chao.